Minutos, atención telefónica, el grupo español está ya informando en el mercado sobre el negocio con Millicom. Víctor. Sí, Néstor, Telefónica ya está anunciando a los inversionistas, a los mercados internacionales, su acuerdo para vender su operación en Colombia a la compañía Millicom. Dice lo siguiente, Telefónica Hispanoamérica ha firmado un acuerdo no vinculante con Millicom para explorar la combinación de nuestras operaciones en Colombia. Esta potencial transacción está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos entre las compañías y a la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes y prevé la venta de las acciones de Telefónica, así como la extensión de la oferta por parte de Millicom al gobierno nacional. Esto es lo que dice Telefónica a los mercados internacionales, mientras la gente, Néstor, ya en redes sociales se empieza a preguntar cuál sería el efecto de esta operación sobre tarifas, ya teniendo un mercado eventualmente más concentrado en las telecomunicaciones en el país. ¿Y cuál sería, Víctor, el efecto en tarifas, por ejemplo? Si se consolida el grupo Millicom con lo que hoy es Tigo y con lo que hoy es Telefónica Movistar, ¿de qué niveles sería el impacto en las tarifas? Esa es la gran pregunta, Néstor, porque pasaríamos de un mercado donde operan tres grandes compañías, que son Claro, Movistar y Tigo, y ese mercado se recortaría. Pues digamos, WOM tiene una participación más chiquita, es importante, pero está presentando dificultades financieras esta compañía y todavía no hay certeza sobre cuál va a ser su futuro. Pero pasaríamos básicamente a tener un mercado concentrado de dos únicos operadores y entre más oferta haya, pues mayor diversidad de precios. La gente se pregunta si un mercado más concentrado podría impactar hacia arriba los precios que pagamos los usuarios. Señor Ministro TIC, Ministro de Comunicaciones, Mauricio Liscano. Ministro, bienvenido. Buenos días. Hola, Ministro, buenos días. Hola, Néstor, buenos días. Qué pena con ustedes que se estaba como cortando un poquito la señal. Saludo afectuoso a usted a todos los oyentes. Aquí le oigo bien, Ministro. Ministro, el gobierno va a vender la participación que tiene en Coltel, que es el socio de... Se estaba cortando y se cortó. Era en serio. No puede ser que se nos caiga la comunicación con el Ministro TIC. Sí, y adivine... Así están las comunicaciones en Colombia. Este es un buen retrato de cómo funciona el mundo todavía. ¿Qué operador tiene el Ministro? Ministro, ¿cómo va a quedar el mercado? Un pipitico. ¿Qué operador es? No, no, no. No sé, no sé. No, puede estar viendo por la circunvalar o la señal en el centro. A veces es tan mala, Néstor. Felipe, ¿usted se ha preguntado por qué en la circunvalar se corta? Yo nunca he entendido eso. Felipe, o sea, teniendo en cuenta que todos sabemos, y hay huecos, ¿no? En las avenidas circunvalares de todas las ciudades, pero yo no sé por qué no ponen más antena. No sé cuál es la explicación técnica, porque veo que solamente pasa en Colombia. A ver si tengo suerte con el Ministro TIC. Ministro, buenos días, otra vez. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Qué pena que se estaba cortando. ¿Por dónde lo pongo, Ministro? No voy por la circunvalar, no voy por la 26, llegando al aeropuerto que voy para Bucaramanga. ¿Me quiere contar usted qué operador de telefonía es? Yo soy claro. Sí, bueno, no digo nada más. Ministro, el gobierno, el gobierno, a ver si tenemos suerte con la comunicación. El gobierno va a vender el pedazo que tiene, que no es menor, treinta y pico por ciento se lo va a vender a Milcom, que es la oferta de hoy. Bueno, esa es una decisión que no está tomada. Habrá que consultarla con el señor presidente. Esas acciones están en cabeza del ministro de Hacienda y pues es una decisión que tendrá que tomar el gobierno. Apenas hasta el de ayer, pues Milcom manifestó la voluntad de comprarle al gobierno, así como de comprarle a Telefónica y así como de comprarle a EPM. Y yo creo que es una decisión que tendremos que tomar con el señor presidente. Ministro, si toda esta mega operación se da, es decir, si se integran al final del día las operaciones de Movistar y de Tigo, ¿qué esperaría usted de ese nuevo gran operador? ¿Cuál sería, digamos, el papel que jugaría el ministerio para que esto no sea contraproducente en términos de tarifas para los usuarios debido a una mayor concentración del mercado? Sí, lo primero es que hay que decir que el mercado de las telecomunicaciones, tanto en Colombia como en el mundo, pues se está reacomodando, que esto tiene, digamos, como dos caras de la moneda. Una cara de la moneda es que empresas que tengan menos del 30 por ciento del mercado en cualquier país del mundo no son rentables. Por eso tanto Movistar como Tigo como Bondi en dando pérdidas en los últimos años, porque tienen mucho menos del 30 por ciento del mercado. Más o menos Claro tiene el 52, Movistar tiene el 19.6 y Tigo tiene el 17.5. Entonces, por un lado es un reacomodamiento de la industria que seguramente hará que se puedan prestar mejores servicios, que hayan mejores inversiones, que hayan empresas más sólidas. Esa es una cara positiva de la moneda. La cara negativa de la moneda es que obviamente, pues como usted lo indica, va a haber mayor concentración del mercado. Vamos a quedar en manos fundamentalmente de dos grandes operadores y de pronto un tercero si se logra salvarlo de bom, pero con una participación minoritaria. Y ahí es donde claramente, pues primero la SIC tiene que analizar esa situación antes de aprobar esa esa fusión. Y segundo, pues la CRC pues tendremos que tomar si se requieren medidas regulatorias para que se mantenga plena competencia. El teorema. Como cuáles medidas regulatorias, ministro, por ejemplo, porque entonces ya quedaríamos no con uno, sino con dos operadores dominantes en Colombia. No, pues yo en este momento sí no te puedo anunciar eso porque sería irresponsable yo, entre otras cosas, a puntas de un negocio, entre privados, darte qué medidas regulatorias se van a tomar, pues porque sería más o menos como líder de un sector darte eso. Entre otras cosas porque las toma la CRC, no las toma el ministerio, pero lo que sí te puedo anunciar es que, dada ese negocio, si lo aprueba la SIC, pues seguramente la CRC tiene que acomodar su regulación para que se mantenga la plena competencia. El teorema, y con eso termino, habla de que entre dos factores puede haber plena competencia. Pero será un debate que tendrá que dar el mercado a las telecomunicaciones en Colombia frente a este nuevo reacomodamiento que se presenta. Efectivamente, lo de hoy es un cambio de jugadores y un ingreso de un nuevo gran jugador al juego. Gracias, ministro. Feliz día. Vamos a estar pendientes de la decisión del gobierno. A ustedes un abrazo. Moviéndose los mercados alrededor de este que se...